Esta noche, Deportes Telemundo regresa al sur de la Florida con un explosivo combate de los pesos Super Mosca. Desde México, Distrito Federal, llega el campeón latino de la OMB, Cecilio Bogas Santos, defendiendo su corona por primera vez y en busca de una oportunidad para conquistar la corona mundial que tanto anhela. Pero no será fácil. El boga tiene al experimentado noqueador Luis Meléndez, campeón nacional colombiano, quien pelea por primera vez fuera de su país y espera mostrarle al mexicano su poder de nocaut y cerrarle las puertas a un campeonato mundial. En vivo, desde el sur de la Florida, Boxeo Telemundo Tours Live. En vivo y directamente, desde el Mikosuke Resort Gaming en Miami, Florida, les presentamos noche de campeonato en boxeo Telemundo Tours Live. Nuestro combate es taler de la noche por el título Super Mosca Latino de la Organización Mundial de Boxeo. El campeón, el mexicano, Cecilio Bogas Santos, frente al retador colombiano Luis Surtigas Meléndez. ¿Qué tal amigos? Se les habla René Giraldo junto a Jessy Lozada, dándoles la más cordial bienvenida a otra gran noche de Boxeo Telemundo Cruise Live. Hoy, Jessy, te veremos en acción una vez más al mexicano Bogas Santos, que ha dado grandes espectáculos aquí en Boxeo Telemundo. Hoy realizando la primera defensa de su título frente al durísimo colombiano Meléndez. Una gran pelea tenemos por delante. También estamos viviendo un magnífico ambiente boxístico aquí en el sur de la Florida. Hay un lleno total aquí en el Mikosuke Gaming, con la expectativa de ver lo que promete ser un combate excepcional. Vamos a conocer un poco mejor a los dos protagonistas de nuestra pelea a este lado. El Bogas Santos consiga en que el 2007 será su año de coronarse campeón mundial. Y su defensa del cetro Super Mosca Latino OMB esta noche es la clave principal para cumplir ese sueño. Santos espera confirmar que figura entre los 10 mejores y con un contundente triunfo quizá entre los 5 mejores del mundo en este peso. Preparación, dedicación y corazón siempre han sido la base de su éxito y esta noche no será excepción. Pues mi preparación ha sido muy fuerte y ahorita estoy boxeando ya tranquilo. Yo siempre he dicho que si mi oponente viene bien preparado va a hacer una gran pelea. Los dos ahí arriba vamos a salir con la victoria. Santos se caracteriza por su excelente técnica, gran resistencia física y con muchas variantes al ataque. Su rival esta noche Luis Meléndez de Cartagena, Colombia, tierra de grandes del boxeo de ese país como Kit Bambele, llega a Boxeo Telemundo a dar la nota en su primer combate fuera de Colombia. El campeón nacional tiene solo un revés en su foja y no ha perdido desde el 2004, apuntándose impresionantes knockouts en los últimos meses. Meléndez viene por la faja y por la gloria esta noche. Me siento muy bien, muy bien preparado, pero soy un boxeador completo, me siento muy completo de pelear en cualquier situación y en cualquier dada de circunstancia puedo ganar, ya sea por knockout, ya sea por decisión, pero voy a ganar satisfactoriamente, gracias a Dios. Meléndez se caracteriza por su velocidad de manos, movilidad en el cuadrilátero y hambre por comprobarse en Estados Unidos. Bien, y ahí vemos ya al colombiano, lo vemos con el profesor Roberto Quesada, clasificado número 11 por el Consejo Mundial de Boxeo, posee un excelentísimo récord, 29 peleas ganadas, una sola pérdida, un empate, 22 knockouts, definitivamente un gran boxeador colombiano haciendo su debut fuera de su patria esta noche aquí en Boxeo Telemundo. Y la verdad, una preparación física tremenda, una dedicación en el gimnasio porque reconoce la enorme importancia que conlleva este combate. Y aquí el campeón Cecilio Boga Santos viene del DF realizando la primera defensa de su título, el cual conquistó en enero del año pasado, venciendo a un colombiano precisamente a Jair Jiménez, el tigrillo por napado técnico en el sexto salto, está clasificado 11 por la Organización Mundial de Boxeo, 15 por el Consejo Mundial. Un gran fúgil, con un corazón tremendo, acostumbra como siempre a hacer grandes peleas. Vamos a ver quién es quién de los dos protagonistas de nuestra pelea estelar esta noche presentado por Timobo. Aquí está la comparación de ambos, como pueden ver en estatura y alcance, va a haber una considerable ventaja para el hombre de Colombia, de Cartagena, Colombia. Y bien amigos, ya listo para la presentación de los peleadores, aquí está Ernesto Soso. Señoras y señores, ladies and gentlemen, las peleas de esta noche están auspiciadas por el Mikosuki Athletic Commission. The chairman of the Mikosuki Athletic Commission is Billy Cypress. The assistant chairman is Jasper Nelson. The remaining commissioners, Andrew Byrd, Max Milley, and William Osciola. The commission of legal counsel is Juan Vargas. The executive director is Don Hustleton. And the tribus executive boxing is Paul Hermann. Los jueces en el ring side, esta noche, Michael Pernick, John Rupert, Peter Trematerra, y Rocky John. The timekeeper is Carmine Chiarichella. The knockdown timekeeper is William Anello, y los referees, Jorge Alonso, Thomas Kimmons, y Frank Semptor. Ladies and gentlemen, señoras y señores, All-Star Boxing New Generation, Tuto Sabana Jr., directamente desde el Mikosuki Resort and Gaming, aquí en Miami, Florida. Esto es... Boxeo Telemundo. Esta noche, el título latino de la Organización Mundial de Boxeo, en la categoría Super Mosca, 12 rounds. Los jueces en el ring side, Michael Pernick, Peter Trematerra, Rocky John. El referi de esta pelea, estelar, el señor Frank Semptor. Introducen Red Corner, presentando a los protagonistas en la esquina roja, vistiendo pantalón rojo con vivos blancos. Él viene desde Cartagena, Colombia, es el retador. Número 11 de la Asociación Mundial de Boxeo, campeón nacional de Colombia, 115 libras, 115 pounds, 29 victorias, una derrota, un empate, 22, ganó por la vía rápida del knockout. Introducen... Ladies and gentlemen, from Cartagena, Colombia, Luis Meléndez, Meléndez, en la esquina azul, Blue Corner, vistiendo pantalón negro con vivos blancos. Él viene desde México, Distrito Federal, México, 115 libras, 115 pounds, 21 victorias, 7 derrotas, un empate, 11 ganó por la vía rápida del knockout, número 9 en la Organización Mundial de Boxeo, número 15 en la Asociación Mundial de Boxeo, actual campeón en la categoría Super Mosca, título latino OMB. Expone su corona, aquí está, Ladies and gentlemen, from México, DF México, Cecilio, Boca, Santos, Santos, 12 rounds, 12 rounds. Aquí están las reglas de la Organización Mundial de Boxeo, no hay regla de tres caídas, no hay conteo de protección, solo el referee puede detener el combate, la campana no salva en ningún asalto. Aquí vemos a Frank Santor impartiendo las últimas instrucciones, todo listo para el inicio de esta pelea de campeonato en boxeo, Telemundo, Kurzweil, en la esquina roja, al colombiano, ¿qué tiene que hacer para arrebatarle el título a Santos? Lo que tiene que hacer es una pelea técnica, utilizar su velocidad, todo el cuadrilátero y mantener la distancia. En la esquina azul, Jesse, está el campeón, el mexicano, Boca, Santos, ¿qué debe hacer para defender con éxito por primera vez su corona? René, creo que su mayor reto va a ser encontrar la distancia en la cual pelear frente a un rival claramente más alto. Ahora sí, todo listo para el inicio del combate, suena la campana. El colombiano con guardia zurda, Beléndez, haciendo su debut fuera de Colombia, nunca antes había peleado fuera de su tierra, algo similar a lo que vimos la semana pasada con Jonathan, el explosivo Pérez que se quedó en el camino frente al mexicano, el payasito Hernández que dio una verdadera lección de boxeo. Vamos a ver si esta noche Meléndez, pues, le ofrece una mejor pelea al campeón mexicano en esta ocasión, porque la semana pasada el colombiano era el campeón. Hoy es el retador. Y un poco creo que estamos viendo el patrón de la pelea, va a tratar de mantenerse a buena distancia Meléndez, utilizando un físico realmente privilegiado para un supermoscar, ¿no? Ese es un físico 5-7 de estatura para, digamos, hasta un peso pluma, ¿correcto? Muy poco común en este peso de ese ejercicio, ¿no? Es bastante alto y eso creo que por ahí es donde Santos va a tener que trabajar para cortarle el rein, quitarle esa movilidad, trabajarle el cuerpo. Un boxeador que tiene un excelentísimo récord. 29 peleas ganadas, una sola perdida, tiene un empate, 22 de sus triunfos han sido por knockout. Tiene una cadera de 11 victorias consecutivas, las últimas 4 por la vida del sueño. Duro rival para el mexicano. Pero nunca ha peleado fuera de Colombia y claro que muchos dirían que en realidad no ha sido probado ante púzgiles del nivel que tiene Puebla Santos. Santos tiene un corazón tremendo, es un guerrero espectacular. Garantía de espectáculo este joven del DF, del Distrito Federal. Ya en una ocasión peleó por un campeonato mundial, fue allá a Tailandia. Peleó frente a Zahaprón por decisión de Serrano, pero fue en la división de las 118 libras y se siente mucho más fuerte en las 115 que es la que está peleando esta vez. Muy aguantable los 12 rounds en Tailandia al campeón. Ya tiene su mérito. Sí. Ahora el número 9 en el mundo, una victoria esta noche frente a Meléndez. Está clasificado entre los mejores del mundo también, pues ya lo colocaría. Probablemente este mismo año a disputar otro título mundial. Claro, sería, repito, en los Suprem Oscar, no en los Gallos como lo hizo en años anteriores. Esta categoría le queda mucho más cómoda. También por su tamaño y estatura. Ahora, ¿cuánto le podrá complicar la existencia al campeón mexicano, la guardia zurda del colombiano? Finaliza el primer asalto. Boxeo Telemundo es presentado por Curse Live. Y ahí está el Toyota Tundra de boxeo Telemundo, que vino desde Phoenix acá hasta Miami. Lo venimos manejando, René y yo. Y el equipo completo. Ya vemos todos, Javier. Qué enorme ese campeón. Espectacular. Un viaje espectacular como estaba diciendo eso. Bueno, vamos al segundo round de esta pelea pactada 12. Está en juego el título Suprem Oscar, latino de la Organización Mundial de Boxeo. Buen primer asalto que tuvo el campeón. No hubo mucho intercambio de golpes. Hubo más bien, se estudiaron, ¿no? Fue un primer round de estudio. Pero el campeón definitivamente, Santos, llegó a voz cantante. No por mucho margen, pero sí. Fue un poco mejor. Digamos que hizo lo suficiente para llevarse el punto en ese primer round. Pero creo que ninguno de los dos en realidad ha calentado el motor todavía. Pero vete cómo Santos está encontrando la distancia que él quiere, ¿eh? Porque está metiendo las manos cuando quiere. No peleaba Santos desde octubre del año pasado. Cuando se coronó campeón gallo. O buena derecha del mexicano a la cara de Melet. Se coronó campeón gallo de la Asociación Internacional de Boxeo. Venciendo al africano Alí Babá. Por decisión 12 remotes. Una pelea que se pensaba que iba a ser mucho más dura para el mexicano. Sin embargo, no. Dominó Alí Babá con relativa facilidad. Está colocando unas manos al cuerpo. De Meléndez. Que verdaderamente son commendables. El hombre de México. Y creo que por ahí está la vía al éxito para él en este combate. Un golpe bajo. Sí, el azul del trobo bajo. Él le pregunta a Santora. Santos está bien. Este ni siquiera miró al refri. Está concentrado completamente en su oponente. En Meléndez. Meléndez. Una sola derrota. Un total de 31 peleas. Ahí se vuelve a quejar del golpe bajo. El campeón. Y aprovecha Meléndez. Para lanzarse con todo. Abajo sigue castigando el colombiano. Creo que también es una señal que sintió los golpes que le colocaron abajo a él. Así que trató de responder como puede. Pero creo que Meléndez se va a dar cuenta que ese va a ser el ataque. El plan de Santos. Aflojarlo abajo. Vamos castigando fuertemente al cuerpo. Amagando con la zurda. El colombiano. Viene de Cartagena. Está clasificado número 11 por el Consejo Mundial de Boxeo. En su última pelea. El 27 de octubre del año pasado. Derrotó a Alejandro Martínez. Por notar técnico en el tercer asalto. Las últimas cuatro victorias han sido por nocao. Rápida combinación ahora cuando concluye el segundo round. Vamos a ir ahora a la esquina del campeón mexicano. Aquí está Raúl Correa, Mario Santamaría y Ricardo Maldonado. Vamos a ver qué es lo que piensa Jesse de su futuro en el boxeo. Porque en un total de 27 años se aspira a otro campeonato mundial. Vamos a ver qué es lo que dice. No sigas bajando esa mano. Boga Santamaría. Pues no sé, yo me siento muy bien ahorita en la edad que tengo. Yo siento que no sé, unos tres años más. Y si no, hay que pensar igual en el retiro. Pero todavía hay mucha boga para adelante. Tiene un corazón tremendo, este muchacho tiene 28 años, o sea que en realidad todavía le queda bastante, está digamos en plenitud de condiciones. A pesar de haber empezado bastante temprano como profesional, pero tampoco tiene tantas peleas. Pero en realidad son, esta es la pelea número 30 con los profesionales. Y bueno, Meléndez por lo menos pudo emparejar las cosas en el segundo episodio. Lo vimos ganar. También porque aflojó un poco Santos hacia el final. De buena mano había acercado. Sí, seguro. Santos está haciendo una pelea más franca y más abierta de lo que pensé que iba a hacer. Por eso es que me parece que esto se va a convertir en una batalla campal muy pronto. Se va a olvidar de la ventaja, la gran ventaja que tiene Estaturo y Alconso, dice Javier. Él quiere cambiar golpes con el mexicano y lo está haciendo. ¿Qué tanto le convenga lo hacer? Oh, qué lindo. La zurda durísima al cuerpo. Parcialmente bloqueada por los guantes de Boga Santos. Otra vez. Como que se ve con más confianza a Meléndez. Como es un poco frío el primer round. Está sacando bien las manos, utilizando su velocidad. Muchacho joven, también 27 años de edad. 28 tiene el Boga Santos. Bien, sacó bien la derecha en Javi y combinó con la zurda. Generalmente es al revés. Se abre con la zurda cuando estás peleando, ¿no? Contra un derecho. Pero mire qué bien que usa todo el ring. Se está moviendo, pero a la misma vez también se mantiene activo, tirando bastante golpes. A la derecha de Boga, llegó un poco baja el cuerpo de Meléndez. Es el actual campeón de Colombia, Meléndez. Ahora conectó buen gancho de izquierda el mexicano Boga Santos. Bien Santos, ¿eh? Está repuntando aquí en la recta del round. Poco a poco, me iba apretando el acelerador. Algo, por el todo. Buenas derechas, se descuidó Meléndez. Lo lastimó, sí. Y lo hizo pagar Santos. Hay que protegerse en todo momento sobre el córner. Bien, amigos, estamos de regreso en Miami, Florida. Esto es boxeo Telemundo Course Light. Pelea por el campeonato Super Mosca Latino de la Organización Mundial de Boxeo. El mexicano Boga Santos de pantalón negro defendiendo por primera vez su corona. Frente al durísimo recador colombiano Luis Zurdigas Meléndez. Meléndez haciendo su debut fuera de Colombia. Una pelea mucho más abierta ahora, René. Lo que se vivió en el tercero, que de repente empezó a lucir cada vez mejor. Meléndez abrió. Y claro, pues entonces cerró fuertísimo Santos. Y ahora de repente vemos que la pelea está totalmente abierta. Los dos están cambiando mucho gol. Esto promete ser una verdadera guerra. Oh, qué buena zurda conectó en el colombiano. Pero no es un seco a Santos. Un muchacho que pega 29 victorias. 22 han sido por knock-out. Llegó bien con la derecha ahora a Santos. Que no es el típico knock-hador de un solo golpe. Un boxeador que conecta tantos golpes, tira tantos golpes. Que te va destruyendo poco a poco a los oponentes. Un hombre que le gusta trabajar el cuerpo. Y claro, por ahí está la vía de quitarle la movilidad. A Meléndez. Es un trabajo a largo plazo, obviamente. No es cuestión de los otros ramos. Muy bien con los zurdos y mucha fuerza, pero tocó Santos la cabeza de Surtigas Meléndez. Ahí donde Santos lo quiere adentro. Sin embargo, fíjate, no ha buscado la pelea completamente adentro. Ha estado en la media. Pero el mexicano, a pesar de la gran desventaja que tiene el alcance, el que tiende a caer más adentro, teóricamente es el colombiano que es el que tiene mayor alcance. Sorpresivamente, por eso la pelea está tan abierta, pero me parece que mientras que más se vaya calentando la cosa, Santos va a tratar de acorralarlo ahí en las hogas, cortarle el camino, que no lo ha hecho hasta ahora, porque le está permitiendo escaparse por los laterales al colombiano. En peleas por campeonato, su buena derecha de Santos. Decíamos que en peleas por campeonato tiene siete triunfos, cuatro reveses, un empate. De esos siete triunfos, cuatro han sido por mojado. Contra colombiano tiene un y uno. Le ganó a Jair Jiménez y perdió contra Luis Bolán. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Y recuerden, mañana el titular es Telemundo a las 11.10 centro. Estaremos en vivo en los estudios junto a Oscar de la Hoya, que nos estará hablando de esos intercambios con Floyd Mayweather Jr. No se lo pierdan mañana. Ayer estuvo en el Rojo Vivo. Mañana está conmigo el titular es Telemundo. Bueno, estamos ya en el quinto round de esta pelea pactada a 12. Esto es boxeo Telemundo Course Light, en vivo desde Miami, Florida. Tiene trabajando el cuerpo del colombiano. Lo en Oprecate ahora del Boga Santos, el mexicano del campeón. Ahí es donde lo quiere Santos, en las sogas. Yo creo que, repito, irónicamente, a él no se siente más claro que el colombiano le gusta ir a ver. No, no, le gusta cambiar golpes, eso sí. Se ve que es valiente y que tiene mucho corazón. Lo anicó con la zurda. Los dos traen muy buena preparación física, así que deben de tener lo suficiente para echar el resto en la recta final. Si es que llega. Bien con la derecha, ahora Santos. Muy derechazo al cuerpo. Hasta ahora una pelea muy entretenida y, claro, pues, Santos, como siempre, el agresor, el hombre que quiere estar tirando golpes todo el tiempo. Por eso se quedan los espectáculos que da el Boga Santos. Incansable guerrero mexicano. Si él está a distancia, está tirando. Él no deja pensar. La única derrota que ha sufrido en su carrera como profesional el colombiano Meléndez fue en el 2004 frente a su compatriota Eduardo Pacheco. Perdió por decisión en ocho ganas. Pacheco, un boxeador de experiencia que ha peleado por varios títulos regionales y continentales. Desde entonces ha ganado 11 peleas consecutivas el colombiano. ¡Oh, qué buen derechazo de Santos! Lo retrató. Todavía no le ha quitado movilidad al colombiano, pero tengo que imaginarme que si en algún momento se le van un poco las piernas a Meléndez, se le va a complicar esta pelea bastante. ¡Oh! ¡Tengo buena mano! Sí. Santos, muy bien en este round. Yo creo que le costó un poquito al principio descifrar la guardia zurda y la estatura del alcance. O con la derecha de Santos. Me costó bien con la zurda. El colombiano Meléndez. ¡Oh, qué zurdazo del colombiano! Se acabó el quinto round. Ahí hay imágenes del quinto episodio. Otro round muy positivo para el Boga Santos. No han sido asaltos el Jesse de un solo lado, porque en realidad no lo han sido, pero sí ha llevado la mejor parte en la mayoría de ellos al campeón México. Ahí está nuestra tarjeta extraoficial hasta el momento. Como pueden ver, una diferencia de tres para el mexicano. Está diciendo en su esquina a Meléndez que utilice más el jab frente a Santos. El intercambio ahí, con la derecha de Santos Urbano. Claro, por ahí está la clave para él, para mantener a distancia al Boga Santos. Eso es lo que tiene que hacer, ¿ves? El 1-2 y retroceder o dar el paso a los laterales y tratar de escaparse de lo que le viene encima. Esto es lo que... Ahí lo tiene contra las cuerdas donde lo quiere el Boga. Y no respondió. Hay que moverse, pero hay que tirar golpes también. Ah, claro. Ahí llegó bien con un jab. Un reo balón. Con la derecha de Boga, otra vez que el año pasado conquistó tres coronas. Esta que está defendiendo esta noche en la 115, también peleó por el título latino gallo de la OMB. Allá en Kissimmee, ante una gran comunidad boricua, le ganó adorno allá, recuerda, un peleón frente adorno. Sí, tremenda pelea. Y posteriormente superó con más facilidad a Alí Babá. ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Qué castigo está! ¿Ve? Esos golpes se los va a sentir más adelante, Meléndez. Si es que ya no está comenzando a mostrar algunas señales de fatiga. Va demoliendo poco a poco a sus oponentes, repito, el Boga Santos no es un noqueador de esos de que mete una mano y se va a su oponente, a la lona. ¿Qué ha ocurrido en ocasiones, no? Pero no se caracteriza principalmente por eso, él va destruyendo a sus rivales poco a poco. Doctor, consistente, muy valiente. El que mientras más recibe, más pega, es lo que le gusta al Boga Santos. Estratégicamente esto no es bueno para Meléndez, quedarse ahí en la esquina porque está recibiendo mucho castigo. Lo está buscando meter una mano ahí que cambie la cosa, pero otro buen round para Santos. Sí, definitivamente, Meléndez sencillamente se optó por Javier de vez en cuando. Falló la mayoría de los chaps que lanzó. Y así concluye el sexto round. Aquí vemos al campeón a Santos con otra buena exhibición. Vamos a la tarjeta extraoficial de boxeo Telemundo Coors Light. Así vemos las cosas luego de seis rounds, la mitad hipotética de este combate pactado a doce. Hay cuatro puntos de ventaja para Cecilio, el Boga Santos. Ahí está el mexicano. Tranquilidad en la esquina, todo va bien. El barco está navegando sin problemas. Ahí escuchamos a Raúl Correa, ahora está el profesor y también está aquí Martín Valdés. Ya cuando se escuchan frases así en la esquina. Hay preocupación. Es que hay preocupación. Se va quedando poco a poco el colombiano. Va a tener que comenzar a arriesgar más el boxeador de Cartagena. ¡Oh, qué tremendo precar! Violento por parte de Boga Santos. Con la derecha ahora de Meléndez. Meléndez tiene que responder en este séptimo episodio para empezar a tratar de darle vuelta a esta pelea. Pero lo tiene que hacer con actividad, tirando golpes. Tiene que tirar. Como lo está haciendo ahora. Si va a intercambiar, perfecto. Pero él también tiene que tirar. Bien, ahora. Así es como tiene que hacer. Dos buenos ganchos al cuerpo. Sigue trabajando el cuerpo. Meléndez, ahí está el precar. Buena combinación. Ahora el colombiano resbaló. Le pongo a Santos luego de conectar a él. Un tremendo precar. Lo tenía en problemas, ¿eh? Si no hubiera resbalado, cuidado. Oble gancho abajo y luego arriba. Con la derecha. Tiene que sacar la zurda también. Ahí finalmente la sacó. Está caindo. Tiene que cuidarse con esos autocar. Los tres golpes, los tres ganchos. Eso con la derecha. Esta es la especialidad de Santos. Así esa guerra a hierro corto. Le encanta. Vive para eso. A él no le importa que le peguen. Es lo que quiere es pegar. Es uno de los espectáculos que da el mexicano. Uno de los pegadores favoritos de boxeo del mundo. En los últimos años, ha dado grandes peleas. Pero bueno, Meléndez salió a pelear en este round, ¿eh? Mucho mejor Meléndez. Oh, otro espectáculo zurda. Por parte del nuevo asamble. Estaba quedando el colombiano suciadamente. Se tomó un descanso en el sexto round. Unificado. Despertó. Equilibró las cosas mucho más. Aunque Santos sigue dominando por lo que es simplemente la cantidad de golpes que tiene. Insiste el colombiano con los ganchos al cuerpo. Bien, con la zurda ahora Meléndez. Otra buena zurda del colombiano. Dice Boga que no. Y responde con dos buenas derechas. Otra derecha, su zurda. Estremeciendo la cabeza del colombiano el Boga Santos. Está cortado el Boga. Sí, hubo un choque de cabezas. Buena derecha otra vez de Cecilio Santos. Habrá que ver qué tan profunda es la cortada. Parece ser en el... ...pionente. La cortada del Boga Santos es justamente la línea del pelo allá en el cuero cabelludo. Que no es una cortada de ningún tipo de riesgo. Hace la pelea espectacular por la sangre. Pero en realidad, por una herida así, no lo tiene el combate. Cada vez que vemos una herida de ese tipo, nos recuerda aquel combate en diciembre. En 1999, si mal no recuerdo. Aquella tremenda pelea entre famositos con Julio Coronel de Colombia. Que es precisamente un mexicano contra un colombiano. Sí. Un sacrano. Fue la... El festival de Drácula. Sí. Definitivamente porque... De acuerdo que cuando subía a la lona para hacer la entrevista... ...la lona estaba totalmente cubierta. Estaba pintada en rojo. Nuestro toxido también, ¿recuerdas? También. También se llena de sangre. Y porque las heridas fueron en la frente, en la cabeza... ...entonces, claro, no lo ha detenido el combate. Esas heridas en la frente tienden a sangrar mucho. Pero, como no están alrededor del ojo... ...no, en realidad, presentan ningún tipo de peligro. Molesta al concedor que tiene la herida porque a veces le molesta la sangre cuando le caen los ojos. Claro. Pero fuera de ahí no. Y claramente fue un choque de cabeza. Bien con la derecha ahora Santos. Estamos ya en el octavo round de esta pelea pactada a 12. Está en juego el título supermóscar latino. En la organización mundial de boxeo. Esto es lo que está en poder de la Azteca. Cecilio Boga Santos. El árbitro indicándole a Meléndez que no pisara... ...a su rival, claro, como es zurdo, tiene una tendencia a veces de pisarse. Y tratar siempre de mantener el pie afuera del pie del tubo rojo. Por eso, por ese dominio de mantener el pie afuera, pues, que se pisa en uno al otro. No está arriesgando mucho el colombiano, que no se lleva una buena combinación por parte del Poga Santos. Como que le falta un poco de reacción a Meléndez. Ha perdido también un poco de velocidad de manos. A la derecha, en la respuesta, como sacó, respondiendo de Poga. Ya no está tirando con tanta claridad, sino que está rebufando los golpes a ver si puede noquear a su rival. Eso es lo que ha hecho Meléndez hasta ahora. Se acabó el octavo round. Imágenes del octavo round, otro buen round para el Poga Santos, llegando con claridad a su rival. Por segunda semana consecutiva, estamos viendo un combate entre colombianos y mexicanos. Semana pasada, allá en Phoenix, Arizona, se quedó en el camino. El hasta entonces invicto y campeón, Jonathan, el explosivo Pérez. Cayó frente al mexicano Alejandro, el payasito Hernández, quien le dio una lección de boxeo. Y esta noche se va quedando, poco a poco, este boxeador, que está clasificado número 11 en el mundo, viene de Cartagena, Luis Meléndez. Un excelentísimo récord y se comió tremenda derecha del Poga Santos. Y se va quedando igual, Dios. Sí, se le está yendo la reserva física. Y son en estos rounds, el noveno, el décimo, el undécimo, que comienza a tomar efecto ese fuerte ataque desde el primer round que inició el Poga Santos al cuerpo. del colombiano. De repente ya no tiene la misma movilidad, le falta velocidad de manos y simplemente no está reaccionando. Ahora está caminando, ya no está bailando por el rey. En el minuto de descanso se acercó Frank Santoro, el árbitro, el referente, y nos confirmó que el golpe fue la herida por un cabezazo a 100. La herida que tiene en la frente del mexicano Boga Santos. Boga, clasificado 9 en el mundo, por la Organización Mundial de Boxeo, número 15 por el CRMV. Esta división de las 115 libras, el colombiano número 11 por el Consejo Mundial de Boxeo. Por eso es que es tan importante esta pelea para ambos. Ahí trata de ejercer un poco de movilidad Meléndez. La colocó arriba Meléndez, el colombiano sin mucha convicción. La metió una a la izquierda en corto, agarró abierto por completo al México. Pero de uno en uno no se puede ganar este combate. Y ya está abajo las tarjetas por unos cuantos puntos extraoficialmente. Tiene que hacer algo realmente dramático aquí, en estos últimos minutos del combate, para tratar de darle vuelta a la cosa. Otra vez el doble gancho de derecha al cuerpo, por parte de Furtigas Meléndez. Ahora sí metió la zurda bien el colombiano. Pero lo hace esporádicamente y se comió tremenda derecha del Boga Santos. El Boga lo está midiendo. Concluye el noveno. Bien amigos, estamos en el décimo asalto de esta pelea pactada 12 por el título Super Mosca latino de la Organización Mundial de Boxeo. Esto es un boxeo Telemundo Cruise Light, en vivo desde Miami, Florida. En el centro del ring, esta boga sigue tirando y conectando el mexicano. No vemos esa urgencia. Lo mismo que pasó la semana pasada con Jonathan el explosivo Pérez. El barranquillero, pues hoy, este peleador de Cartagena, se ha quedado también, no saca las manos. Tiene tanto el juego, ¿no? El clasificado número 11 en el mundo. Le quedan menos de nueve minutos de pelea a este Meléndez para salvar su debut en Estados Unidos. Porque tiene por delante a un sumamente complicado rival que no le está dando treguas. Es más, no le está dando tiempo ni de pensar, porque está encima de él todo el tiempo. Queremos recordarles, amigos, que después de este combate, veremos en acción, en su segunda pelea como profesional, al hijo del orgullo de Puerto Rico de Wilfredo Vázquez. Wilfredo Vázquez Jr. estará en acción esta noche en Boxeo Telemundo. No se lo pierdan después de este combate. Hablando de Boricua, este... ¡Oh, buena combinación ahora! ¡Despertó! Meléndez, finalmente, el colombiano con una excelente combinación. Por eso no es todo, tiene que seguir. Se abren los dos ahora, así, a pelear. ¡Oh, zurda ahora! Se le ha caído un letargo increíble. El colombiano que por tercera vez en su carrera llega a esta distancia. De tres a Santos. No tiene la misma experiencia que tiene el Boga Santos en este tipo de... ¡Oh, qué buena mano! De Santos. Está la donceña a Vez que llega a esta distancia el mexicano. ¡Oh, la leyenda se la está jugando, eh! Sí, tiene que jugársela. No hay otro, no hay mañana aquí. No se escuchan los colos de México. México, por un lado, animando al Boga Santos, que sigue sangrando por el salido de la frente. Recuerden, después de este combate, veremos en acción a Wilfredo Vázquez Jr. ¡Uera zurda ahora del colombiano! Totalmente ensangrentado el Boga Santos, pero, como decimos, la cortada está ahí arriba en el cuero cabelludo, en realidad no representa peligro algún. ¡Oh, qué buena derecha el cuerpo! Ha concluido el pésimo asalto. Vamos a la esquina del mexicano, ahí está el campeón. Vamos a ver la herida. ¡Vamos a la plancha! Hay que ponerse la que... Hay que ponerse la aquí para... aunque ahí despejó, hay un par de dos golpes bastante bien el Boga Santos, pero para nosotros ganó Meléndez ese décimo episodio. Hubo un resurgimiento en ese décimo round. Tiene que hacer lo mismo en los últimos dos, se aspira. Igual, no le dan los números, por lo menos en nuestra tarjeta extraoficial, pero se la tiene que jugar. Muchas cosas pueden pasar. Santos ha perdido siete peleas, una de ellas nada más ha sido por no. Es decir, que no es fácil ganarle al mexicano por la vía rápida. Una derecha de Santos. Ya en el enceno round. La derecha un poco baja. Pedió bien la derecha Santos ahora. Ahora avanzando, va con todo hacia adelante. El colombiano tiene que rifársela. Pero Santos se le queda paradito ahí adelante. Tomará un paso atrás, pero está listo para descargar los cañones. ¿Cómo le gusta cambiar golpes a Santos, eh? Lo digo para descargar. Jamás lo hemos visto rehusar con más. Jamás. Es un toro, va hacia adelante con tanto. A este punto pudiera haber cambiado la cosa y retroceder un poco, defendérselo. Pero ese no es el estilo del Boga Santos. Este es la primera vez que el colombiano pelea más de diez rounds. Nunca antes había llegado a esta distancia. Es decir, que está en territorio desconocido. Todo lo contrario para el mexicano. Buen derechazo. Se quitó el golpe, dio el paso atrás y vino en la respuesta con un tremendo derechazo. Le pongo a Santos. Léndez por lo menos ha recuperado un poco de movilidad, como que tiene un segundo aire aquí en el cierre del combate. Pero necesita hacer mucho más de lo que está haciendo para darle vuelta. No, chocaron cabezas otra vez. Ahí interviene Sancor. Fran Santora, el refri, detiene el combate por un iscanta y se está quejando. Está cortado. Tiene otra herida ahora. ¿En el ojo? Sí, aparentemente. ¿Qué dice Santora? ¿Que se acabó la pelea? ¿Para la pelea? Está deteniendo el combate. Tiene que ir a las tarjetas de los jueces ahora. ¿Para la pelea? ¿Para la pelea? Sí, está parando la pelea, fue la indicación que le está dando. Pero la pelea inmediatamente tiene que ser una herida muy, pero muy grande, muy profunda. Pero no dejó que el médico lo mirara primero sin tomar la decisión. Me parece que el médico es el que tiene que tomar. Por lo menos debe de escuchar el consejo del médico. Se apresuró demasiado en este caso, pero ya está recogiendo las tarjetas. Van a ir a las tarjetas y debe ser, debe ser, de acuerdo a como hemos visto el combate, un triunfo para el mexicano. Sí, sí, lo agarró entrando. Segundo cabezazo. Puro cabezazo. Ha pegado más con la cabeza que con los guantes. Quizá Santora pensando lo mismo, que Bogas Santos se va a llevar la victoria merecidamente, que no fuera a ser agres... que recibiera más agresión, ¿no? Sí, claro. Más daño en la cabeza, pero... La verdad, me parece que tendría que haber esperado a la consulta del doctor. Le están poniendo presión en la riga, aparentemente fue muy grande, ¿no? Fue profunda, porque inmediatamente Santor detuvo el combate y declaró que hasta ahí llegaba la pelea y van a ir a las tarjetas de los jueces. Ya fueron recopiladas por Santor. Vamos a hacer una pausa enseguida. Amigos, vamos a ver en el momento que se produce el cabezazo, que es detenido el combate por Santor. Aquí vemos cómo se quejaba el campeón mexicano. Sangraba profusamente de la segunda ría, producto de un cabezazo también. Vamos a ver la tarjeta extraoficial en ese momento. En el once round, cómo estaba la tarjeta extraoficial de boxeo Telemundo, Curs Light. Siguen aplicándole presión a la herida del mexicano. Aquí están, en el momento, los seis primeros asaltos. El campeón mexicano iba ganando por diferencia de cuatro puntos. Hasta ahí había ganado un solo round el colombiano. Y luego de ganar el décimo, Belén después, con ese cabezazo estaba perdiendo por diferencia de seis puntos. Es decir, que a esa altura del combate, extraoficialmente, el colombiano tenía que ganar por knockout para coronarse campeón. Ya con la decisión de los jueces, aquí está Ernesto Sosa. Ladies and gentlemen, señoras y señores. En el round número 11, 11 round, stopping the Friday, paró la penea el referee por accidente en el golpe en la cabeza. Por lo tanto, vamos a las tarjetas. Michael Burnick, 108-101. 108-101. Tarjeta de Peter Trimatera, 107-102. 107-102. Tarjeta de Rocky Yarn, 107-102. 107-102. Ganador por esta decisión ante la detención de la pelea en el round número 11. Por lo tanto, las tarjetas marcan, ganador de esta pelea, Cecilio Boga Santos. Bueno, se dio una victoria a Cecilio Boga Santos por decisión técnica en el 11 round. Amplia victoria del mexicano. Bueno, aquí lo vemos, elegantemente, saludando a su contrincante, también lo hizo anteriormente el colombiano. Ya con el campeón que defiende con éxito por primera vez su título, está Jessy Lozada. Gracias, René. Bueno, Cecilio, creo que esto no es como querías que terminara este combate, pero la victoria igual cuenta. Sí, claro, fíjate que yo pensaba acabar bien los dos últimos rounds. Desgraciadamente me dio un cabezazo y, bueno, él dice que fue superior a mí, pero los papeles y la pelea dice todo, ¿no? Bueno, nosotros deteníamos claramente adelante nuestra tarjeta extraoficial también. Te dio dos golpes, ¿no? Porque el otro también, el cuero cabelludo, fue un golpe de cabeza. Me dijo mi entrenador que era un descalabro. Y ya el último sí lo sentí, hasta estrellas y todo. Y ya luego fui el doctor y el doctor ya no me dejó pelear. Nos parece que el árbitro tomó la decisión correcta porque creo que sabía que estabas ganando la pelea, merecías ganarla y no había por qué seguir arriesgándote. Claro, y además la pelea la llevaba de calle. Aparte, he peleado así, con cortadas y todo, pero yo siento que no tiene caso porque es lastimar al boxeador. Claro que sí, la segunda fue una cortada bastante profunda. Sí, hasta el dos, ya no me quería dejar parar. Bueno, pues esta pelea, esta victoria, te va a proyectar bastante en la clasificación. Quizás para el final del año tengas una oportunidad de título mundial nuevamente. Claro que sí, vamos a trabajar al 100% y le mando un saludo a mis amigos y a mis primos de aquí de Estados Unidos. Bueno, Cecilio, gracias por brindarnos otra gran pelea aquí en Telemundo. Gracias y hasta luego, que estén bien. De vuelta contigo, René. Gracias, Jessy. De esa forma, Cecilio Santos, el Boga Santos, defiende con éxito por primera vez su título Supremusca Latino de la Organización Mundial de Boxeo. Mejora su récord a 22-7 y 1 con 11 knockouts. Enseguida regresa Wilfredo Vázquez Jr. aquí en Boxeo.